Poner fin a una saga completa siempre es un trabajo complicado. Existen expectativas de fans, teorías y todo el peso de una franquicia sobre un solo juego o entrega. En varias ocasiones, tanto en series, películas y por supuesto, lo que nos atañe, los videojuegos, hemos presenciado cómo una última entrega puede destruir todo lo que se construyó por muchos años. Metroid Dread es la más reciente entrega de la saga, el que en su momento era Metroid 5, y un juego que precisamente viene a poner fin al arco histórico que se inició desde 1986 con el juego de NES. Así que, decir que este juego tenía algo que probar y el peso de una franquicia y su saga en 2D encima, es algo acertado. Veamos si cumple con esto y aparte, si es que Mercury Steam logra mantener la buena dirección que mostraron con Metroid Samus Returns. Este es el análisis de Metroid Dread, pero antes de eso, ya tenemos de nuevo merch de cultura videojuegos, la pueden encontrar en niño gamer, el link está en la descripción y también hay de otros creadores. Dense una vuelta y chequen nuestras playeras. Hey, ¿qué tal, legión? Yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos. Bienvenidos. N3 de 2021 se nos presentó Metroid Dread, la quinta entrega 2D de la franquicia. Sorpresivamente, esta iba a llegar este mismo año e iba a estar a cargo de los creadores del remake de Metroid 2 Return of Samus, el cual llamaron Samus Returns y sacaron en el 3DS. También tenemos reseña en el canal por si la quieres checar. Mercury Steam Estudio Español sería el encargado de esta tarea, bajo la producción del padre de la franquicia, Yoshio Sakamoto. Metroid Dread nos pone de nuevo en el traje de la cazarrecompensas Samus Aran, la cual en esta ocasión es llamada para investigar un extraño video que recibió la Federación Galáctica en el cual se puede ver un parásito X en el planeta ZDR, parásito que se creía extinto después de los eventos en SR388. Historia contada en Samus Returns, la federación envió a un grupo de robots avanzados llamados EMI para investigar la situación, sin embargo, poco tiempo después de la llegada al planeta, se perdió contacto con ellos. Es por esto que decidieron acudir a Samus, la cual es inmune al parásito X, para que investigue qué fue lo que sucedió y extermine al parásito para siempre. Si no estás familiarizado con la historia, Metroid Dread da una pequeña explicación de lo que sucedió en los juegos pasados, no es necesario que sepas todos y cada uno de los detalles, si te va a ayudar a disfrutarla más y entender desde el primer enfrentamiento que vemos en el juego, un poco más de lo que está sucediendo, pero con la breve explicación inicial que se da en la entrada, basta para saber lo que estamos por ver. Si no quieres jugar todos los juegos pasados en 2D, igual algún video explicando el lore de la franquicia te puede ayudar. Una vez que Samus llega a ZDR, se enfrenta a un guerrero, el cual la domina completamente en batalla y le arrebata sus poderes. Ahora Samus se encuentra indefensa ante las amenazas de este planeta, entre las cuales se incluyen los EMI, que han sucumbido ante una fuerza que los hizo fallar en su misión y en su lugar ser una amenaza para Samus. La caza recompensas cuenta con el apoyo de Adam, una inteligencia artificial que ayuda en la exploración y dando objetivos de la misión. Nos podremos comunicar con Adam a través de puestos de comunicación, ya que una vez dentro de ZDR, el contactarte con él de manera inalámbrica se ve afectado. Ahora es tarea de Samus acabar con los EMI y descubrir qué está detrás de todos estos eventos y quién es este guerrero misterioso. Esta historia es un excelente giro a lo que se ha venido trabajando en la franquicia desde hace ya décadas. Trata elementos de los Chozo, los creadores de los Metroid que fueron hechos para detener al Parásito X y cuya creación dispara todos los eventos de la franquicia. Además, se adentra de una manera muy especial en la historia de Samus antes de los eventos de la saga. Esto sinceramente era algo que no esperaba pero que agregó a la historia del juego de una gran manera. Podemos ver a Samus desenvolver los misterios de ZDR, el Parásito X, los Metroid y los Chozo, donde Dredd se adentra más en su historia y en las diferentes tribus que tenían. La presentación, de los enemigos y de cómo Samus empieza a conocer este mundo se lleva en parte por medio de cinemáticas, que es un elemento que no se había incluido de esta manera en la saga 2D. El ver a los enemigos presentarse de esta manera y cómo Samus interactúa con ellos es algo que eleva considerablemente el nivel de producción, ya que hay algunas secuencias en medio de las batallas que aún requieren de tu input en los controles pero que son geniales de ver y que agregan al espectáculo de las batallas. En cuanto a la historia, Dredd es un juego que no decepciona, es una gran manera de cerrar el arco que lleva ya varias generaciones de consolas y que como fan de la franquicia me hizo emocionarme más de una vez y quedé muy satisfecho con el final. Ahora hablemos de los gráficos. Gráficamente, Metroid Dredd es un juego que sigue la línea que se estableció con Samus Returns, solo que en esta ocasión tenemos un juego en HD a 60 cuadros por segundo y que se ve increíble, cuenta con muchos detalles muy buenos, desde sus texturas, el modelado de personajes y los enemigos, pero de las cosas que más me gustaron fue el arte de los diferentes biomas que podemos ver en este juego. ZDR está compuesto por varias zonas, cada una de ellas con sus peculiaridades, desde algunas que son meramente industriales o mecánicas, otras llenas de lava o con mucha vegetación y claro, zonas heladas, así como las ruinas de los Chozo. En un momento, el juego tiene las tonalidades de Doom, en otro, moradas oscuras y frías que son las que ya conocemos de la franquicia y ocasionalmente vas a ver el juego muy verde. Está lleno de colores llamativos y super bien definidos, no hay confusión visual en cuanto a con qué puedes interactuar y con qué no, y los fondos del juego, que aunque se vean en un plano lateral, es un juego con arte en tercera dimensión, crean una cohesión excelente que te hace disfrutar de cada lugar por el que estés pasando. Las animaciones del título son de igual manera muy buenas, sobre todo los movimientos de Samus, cosa importante ya que en este juego Samus tiene un movimiento más acelerado, pero de igual manera cuenta con las animaciones necesarias para hacer que todo se vea muy fluido. Desgraciadamente, Metroid Dread es otro juego que sufre de la falta de poder del Switch y su hardware ya viejo para este año. El juego apunta a correr a 60 cuadros por segundo con cinemáticas a 30 cuadros, pero en más de una ocasión y en diferentes situaciones, ya fuera en exploración o combate me encontré con caídas de cuadros, que en algunas batallas fueron significativas. Considerando que el juego corre estable a 60 cuadros en una gran porción sin problemas, esto no puede ser algo que lo haga injugable, sin embargo cuando se presentan, son muy fuertes y en algunas ocasiones si hacen de la experiencia un poco decepcionante, sobre todo si se presentan en combate. También, que el juego corra como lo hace por la gran mayoría del tiempo, prueba que el trabajo de Mercury Steam para optimizar el juego para el Switch no es malo, y que estas caídas son parte de las limitantes del hardware actual de Nintendo. Fuera de esto, Metroid Dread es un juego visualmente muy disfrutable y con un muy buen nivel de detalle. Las cinemáticas agregan una capa muy buena, sobre todo con los diálogos, aunque Samus permanece en su papel silencioso. Me hubiera gustado más esta habilidad, pero esto de las caídas de cuadros en juegos demandantes es ya casi una norma en la consola de Nintendo. En cuanto a sonido, los efectos son excelentes, la calidad de las voces es buena tanto en inglés como en español, ya que Dread tiene doblaje al español latino, lo cual es algo genial para la región, ya que generalmente no es tomada en cuenta y en los últimos años hemos visto a Nintendo poner más atención a la regionalización de sus juegos para nuestra zona. En cuanto al apartado sonoro, es con la música con la que no quedé del todo satisfecho. La música dentro de Dread es buena para llenar el vacío sonoro, para ambientar tu navegación a través de ZDR. Sin embargo, no existe un tema o momento donde la música sea épica y que tenga una presencia sobresaliente, ya sean batallas con jefes o momentos de las cinemáticas. Esto fuera del tema principal de la franquicia que ya conocemos, no percibí ninguna otra pieza, sobretodo original de esta banda sonora, con ese mismo peso, o que se le acercara. Con historia, gráficos y sonido cubiertos, vamos al gameplay. Lo primero de lo que quiero hablar es el movimiento, ya que en esta entrega se siente una Samus sumamente veloz, lo cual sumado a que el juego corre a 60 cuadros, da la sensación de que vas disparado por los escenarios. Al inicio pensé que esto iba a ser un juego algo tal vez caótico, pero el diseño de niveles trabaja junto con este cambio al movimiento para entregar una experiencia apegada a lo que conocemos de la franquicia. Si bien todo se mueve más rápido, la colocación de enemigos, tamaño de las salas por las que nos movemos, las cuales han crecido considerablemente, y sobre todo la sensación de magnitud que entrega Dread, hace que este incremento a la velocidad de movimiento se sienta, aparte de lo más justificado, necesaria y sobre todo satisfactoria. Moverte a toda velocidad por las salas, sobre todo cuando tienes las habilidades desbloqueadas es increíble, gran acierto por parte del equipo de desarrollo, y como mencionaba al inicio, Samus pierde sus habilidades al principio del juego, algo que es ya recurrente en la franquicia, así que de nuevo tenemos que recuperarlas, lo cual hacemos por medio de exploración, obteniéndolas de la forma clásica que son las esferas, derrotando a los emis, a los jefes y encontrando algunos artefactos dentro del mundo en el que se desarrolla el juego. Entre estas habilidades están los clásicos, la morfósfera, las bombas, el rayo difusor, que dispara tres proyectiles en paralelo, los misiles, multimisiles, el rayo de enganche que introdujeron en Samus Returns, que sirve para balancearte en algunos puntos, así como para abrir puertas y que ahora deja vulnerables a algunos enemigos quitándoles su cobertura o escudo. Esta habilidad del rayo de enganche se ha expandido y tiene muchos más usos. También están otras nuevas, entre las cuales está el camuflaje espectral, el cual hace a Samus invisible y reduce considerablemente el sonido que emite al caminar, lo cual es súper efectivo para evitar que un emite localice o atrape. El impulso súbito que es básicamente un dash que puede ser activado una vez, pero te puede ayudar a impulsarte hasta dos veces seguidas, una hacia adelante y hacia atrás inmediatamente. También existe la habilidad de escalar por paredes, las cuales son identificadas con un brillo azul, un radar para identificar qué zonas puedes romper para acceder a secretos o nuevas alas, y los misiles múltiples son ahora mucho más peligrosos ya que sueltan un ataque masivo que puede ser a uno o varios objetivos. Todo este arsenal de habilidades lo vamos descubriendo mientras viajamos entre las diferentes zonas de ZDR. Algunas de estas zonas serán inaccesibles al inicio, otras podrás entrar a ellas, pero serás dañado por las temperaturas extremas, tanto frío como calor, lo que hará imposible que navegues a través de ellas cómodamente. Habrá algunas que puedas pasar de manera rápida, pero siempre será un riesgo entrar a ellas sin la mejora necesaria en tu baria suit que te permita sobrevivir en este clima. También hay zonas con lava o agua, para las cuales requerirás también una mejora para poder moverte libremente por ellas. Si bien el agua no es mortal, reduce significativamente la capacidad de movimiento de Samus si no tienes esta habilidad, y hace difícil el trasladarte por ella, sobre todo cuando estás huyendo de algún emi. Ahorita explico bien qué onda con los emis, quiero establecer primero todas las mecánicas de movimiento y ataque, y defensa, ya que estos enemigos requerirán que aproveches todas ellas. Denme un momento. Los misiles de hielo están de vuelta, aunque el rayo de hielo no, y algunos podrán tal vez extrañarlo, pero en su lugar tenemos el rayo difusor, que nos ayudará a alcanzar algunos enemigos u objetos que nos ayuden a abrirnos paso, haciéndolos explotar, aunque no se encuentren al ras de las superficies a las que estamos disparando, es decir, el impacto se esparce y tiene una onda de ataque que daña a enemigos cercanos. Adquirir todas estas habilidades requerirá de explorar, pero el juego hace un excelente trabajo con guiar al jugador hasta donde necesita ir para encontrarlas, y de hecho, si decides no tomar algunas de ellas e irte directo hacia tus enemigos, podrás disparar cinemáticas diferentes, lo cual es un muy buen toque. Sumado a todas estas habilidades, está el poder disparar en diferentes direcciones, sea moviéndote o no, pero para apuntar con precisión, con una guía láser, deberás permanecer inmóvil, lo cual te deja vulnerable a algunos ataques. Algo que me gustó mucho es que Samus puede colgarse de alguna esquina y disparar en diferentes direcciones mientras está sujetándose. Todas las animaciones de estas acciones son excelentes. Y un elemento que me gustó muchísimo de Samus Returns está de vuelta, y ese es el parry, una manera de contraatacar, lo cual aparte de defenderte, sirve para recibir recompensas como misiles o energía. Este debe de ser activado en el momento preciso para ser exitoso, ya que si lo activas antes o después de un destello que indica que el enemigo va a atacar, podrías fallar y recibir daño. Así que la opción para detener a un enemigo en seco está ahí, aunque también puedes evadir corriendo o brincando para evitar recibir daño. Pero la sensación de ir corriendo, aplicar un parry perfecto y contraatacar, ya que el contraataque es fulminante, es genial. Sobre todo si te deslizas, haces un parry y atacas, ya que puedes ver a Samus hacer un movimiento estilo chilena y dar un giro para quedar frente al enemigo y acabar con él. O deslizarte, caer y apuntar a algún lado para ver a Samus caer en una posición que se ve genial. El equipo de desarrollo puso mucho énfasis en que los ataques, poses, animaciones y cinemáticas hicieran ver a Samus imponente, como la gran caza recompensas intergaláctica que es. Definitivamente si juegas este título te invito a que domines el parry ya que te servirá para todos y cada uno de tus combates, ya que incluso los jefes tienen momentos donde puedes pararlos en secos y sacarles energía y munición que pueden ser vitales para acabar la batalla. Esta adición al combate era excelente en Samus Returns y aquí ha sido afinada aún más y es más disfrutable dominarla. Durante nuestro paso por ZDR tendremos enfrentamientos con enemigos grandes y pequeños. Los pequeños o enemigos normales están bien distribuidos y van evolucionando, haciendo su presencia una inconveniencia para Samus. Si bien puedes acabar con ellos fácilmente o esquivarlos, en tu primer paso por algunas zonas te van a hacer las cosas difíciles en más de una ocasión. La variedad de estos enemigos es buena a través del juego. Cuando crees que los has dominado, el título te avienta nuevas variaciones que requieren de, o más disparos, u otras acciones para acabar con ellos. Ahora, los jefes. Y ahora sí, hablemos de los semi. Desde el trailer se presentó a estos como una fuerza intimidante y la cual nos estaría persiguiendo. La primer parte de esto es completamente verdad, son intimidantes. Pero la segunda tiene un límite. Los EMI no son libres por este mundo, tienen zonas definidas donde patrullan, pero esto no los hace menos amenaza. Una vez que entras en las zonas EMI, estás a la merced de estos poderosos robots, ya que de atraparte acabarán contigo de un golpe, a menos de que seas preciso con los parry, que es la única manera de huir de ellos. Pero, cosa interesante, es que el tiempo de ataque de cada uno, o de cada ocasión en la que te atrapan, puede variar, haciendo menos predecible el cuando debes de presionar el botón de contraataque, además de que la ventana de reacción es diminuta en comparación a los demás enemigos del juego. Los EMI pueden escuchar tus pasos, lo cual los lleva a donde te encuentres, y tienen un rango de visión que se indica con un cono amarillo. Si caes dentro de él, empieza una persecución, las puertas de salida se cierran, y la única manera de huir de ellos es alejarte de su radio de detección, o que te atrapen a hacer un parry en el tiempo exacto para dejarlos inactivos y huir. Hay una manera de acabar con ellos, y es recolectando energía de unos enemigos llamados unidades centrales, la energía omega, la cual ya conocíamos en la franquicia. La manera de acabar con ellos es siempre la misma, y solo implica una variación en todo el juego. Me hubiera gustado ver diferentes maneras de utilizar esta energía para eliminar a estos enemigos, ya que la forma en la que van por ti, el entorno en el que los ponen, y el diseño de la zona donde están, si es siempre variado, y esto hubiera agregado un nivel más a la complejidad del título, lo cual se compensa de cierta manera con la variación de la velocidad a la que se mueven los EMI, o el incremento de su capacidad para localizarte, o los túneles que pueden usar para cortar el camino hacia donde estés, lo que hace que cada uno de estos enemigos y encuentros tenga su peculiaridad y reto, pero si, acabar con todos ellos una vez que obtienes la carga omega, es la misma forma siempre, y esto pudo ser mejor. Las batallas con jefes son simplemente espectaculares, y me recordaron mucho las batallas de Megaman en la saga X, con plataformas, zonas de vulnerabilidad y otras cuantas características reconocibles de esa franquicia. Pero todo haciendo uso de las habilidades de Samus, y claro, con oportunidades de parry que disparan una pequeña secuencia interactiva, donde podremos ver a nuestra protagonista atacar a quemarropa a los enemigos, lo cual es súper satisfactorio. Estos combates requerirán que hagas uso de todo lo que has aprendido durante tu tiempo en el juego hasta ese momento, y descubrir que habilidad usar contra cada uno de ellos te puede facilitar mucho las cosas, pero el juego no te dirá exactamente qué es lo que tienes que hacer y que debes usar, necesitas experimentar y descubrirlo por ti mismo. Estas batallas son un punto muy bueno para cerrar algunas secciones o abrirte paso a otras, unas incluso podrán pasarte de largo si no entras a una puerta adecuada, pero eventualmente serán necesarias ya que los jefes te recompensan con algún item o habilidad que necesitas para avanzar. El diseño de niveles es muy bueno, es difícil perderse, aunque no te aseguro que no te vaya a suceder, tal vez en más de una ocasión. Como siempre, en caso de duda, dispara las paredes, el juego eventualmente te va a dar un radar para saber qué partes son susceptibles a tus ataques y si pudieron haberlo puesto un poco antes para evitar estas confusiones, sobre todo para personas nuevas a la franquicia. Si eres uno de ellos, nuevo, repito, dispara las paredes si crees que podrías abrir una nueva zona, y sobre todo, haz uso de tu mapa para saber si hay una sección enseguida de otra, ya que eso te facilitará cómo abrir acceso hacia ella. El diseño de las zonas, la conexión que existe entre ellas, las varias formas de transportarte de una a otra, lo cual incluye elevadores y teletransportadores, sumados a la rápida velocidad de movimiento, funcionan de una excelente manera para transportarte por diferentes áreas. Y el cómo ir adquiriendo habilidades te abre paso, no solo a nuevas áreas del planeta, sino a salas dentro de estas zonas, es un diseño genial y digno del juego que le dio el nombre al género metroidvania. En cuanto a dificultad y duración, este juego no me pareció difícil de inicio, pero cerca de los momentos finales, siento que existe un pico de dificultad considerable, lo cual puede justificarse con algo que sucede en el juego, pero tal vez algunos jugadores lo encuentren injusto, sobre todo los no muy ávidos a este género o tipo de juego. Una vez que acabas, Metroid Dread tienes acceso al modo difícil, el cual pondrá a prueba tu habilidad y hace a los enemigos más letales, y que afortunadamente, ahora no estuvo detrás de un amiibo. En cuanto a duración, mi primera partida me tomó 6 horas con 20 minutos según el reloj del juego, con el 43% de los objetos descubiertos, me tomó cerca de una hora y media localizar los objetos restantes y obtenerlos, así que digamos, me tomó unas 8 horas, sin contar la partida en nivel difícil, que en mi caso son cerca de 5 horas, principalmente porque ya sabía dónde estaban los objetos, hacia dónde ir y cómo acabar con los enemigos. Y seguro si juego de nuevo, será menos tiempo, pero eso es parte de estos juegos, dominarlos te hará durar cada vez menos. Así que ahí está mi análisis del juego, considero que es un gran título de la saga Metroid, un muy buen metroidvania, sobre todo considerando que llega en una época donde compite con juegos como Hollow Knight, Blasphemous y más del género. Metroid Dread compite con dichos juegos, en diseño de niveles, el gameplay está constantemente evolucionando y considero eso muy importante, es vital tener nuevas cosas en tu arsenal para atacar, defenderte y cómo descubrir zonas nuevas en este tipo de juegos. Y el nivel de producción es alto, esas cinemáticas agregan mucho, y los gráficos también son sobresalientes, sí, a las limitantes del Switch, pero son sobresalientes. Como siempre aquí está lo que yo vi en este juego, sus aciertos, así como las cosas que considero buenas, no tan buenas, su duración, dificultad, etc. Si todo esto te llama la atención, es una buena compra, si alguna cosa de lo que dije no es tu tipo de juego, o la duración es un problema para ti, te diría que puedes esperar una rebaja de precio, pero considerando que es un juego de Nintendo, de Switch, y que es el juego de la franquicia que más rápido se ha vendido, e incluso impulsó las ventas de los juegos de la franquicia en Wii U y 3DS, es probable que pase un tiempo para eso. Pero ya sea decidas comprarlo en este momento, o esperar, como fan de Metroid es un juego imperdible, gran producción de Mercury Steam y que demuestra una evolución muy buena de la franquicia, aunque siga siendo cuestionable el que hayan decidido sacar de los créditos a las personas que trabajaron en animaciones, arte y mecánicas que están en el juego, es algo que si me desagrada por parte de esta compañía, como bien lo exprese en Twitter, y que suceda en otros estudios no le quita para nada que esté mal, más bien no debería de pasar. Pero bueno, esa es la reseña, el análisis, lo que yo vi en este juego, sinceramente es uno de mis juegos favoritos del año, es un gran Metroid, es un buen Metroidvania y fue muy disfrutable el jugarlo, fuera de esas caídas de cuadros y las cosas que no me gustaron, como que la música no es increíble, y las demás cosas que mencioné en el video, creo que ya dije lo suficiente al respecto, ya con eso tú decides si ir por él, no ir, y si ya lo estás jugando o ya lo jugaste, deja en la zona de comentarios que te pareció, si te gustó el video dale like y compártelo con tus amigos, suscríbete al canal, dale clic a la campana de notificaciones, checa NiñoGamer.com para ver la mercancía de Cultura Videojuegos, y si quieres apoyarnos más puedes ir a nuestra campaña de Patreon, puedes suscribirte en nuestro Twitch y seguirnos en nuestras redes sociales, a mí me encuentran como AlexiVJ tanto en Twitter, que es la que más uso, y en Twitch, el link a todo lo que hacemos está en la descripción. Y como siempre, muchísimas gracias a los Patreons que ya nos apoyan. Eso es todo por mi parte, muchísimas gracias por tu visita, yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos, hasta la próxima.